Nosotros los dejamos con una bellísima imagen de una bahía que se encuentra aquí en la ciudad. Es una con sol radiante nuevamente desde el Hotel Sofitel Santa Clara de Cartagena, donde esta noche se realizará la fiesta con más estilo del país, la fiesta de la revista Caras. Es la fiesta con más estilo del país, pero además la más esperada. Talia, ¿no? Usted es la invitada también especial. ¿Usted tiene estilo? Las tres, las tres estamos muy invitadas. ¿Ya saben qué se van a poner? Ya, la tenemos clarísimo. Perfecto. Pero bueno, antes de seguir contándole a todos los colombianos sobre la fiesta de la revista Caras, esta fiesta exclusiva, ¿por qué no le contamos a todos los televidentes cuál fue el nuevo premio que se llevó la señorita Valle a su casa? Entre todos los que se ha llevado, también se llevó el premio de la reina madre. Dicen que la mamá de Valle se lució anoche, que fue de lo más divertido que pudieron haber visto. Miren las notas. ...a la lectura del acta de independencia de Cartagena, que también estamos... ...pero queremos conocerla aquí en Noticias RCN. Así es, hay una nota preciosa de ella, porque ella es amante a la moda. Dicen que viste a todo el barrio, que es la personal shopper de... Pero ese silencio está siendo interrumpido no solamente por los bandos, las fiestas, sino también por las comitivas que están llegando a la heroica y con fuerza apoyan a sus candidatas. Comenzaron las apuestas, muchachos. Vean esto. Es noviembre y aquí está.